Ya pues, ya me salgo, pues, coño, pues ustedes sí son así. Dale, marica, dale, dale. Y que ustedes sí son agresivos. Pero estamos listos. Ya tienes que nadie se iba a dar cuenta, weón. Ya va, tienes que. Ay, canguro. Canguro ya está, ya está, ya está por ahí, weón. Yo lo vi. ¿Quién tiene Alfa Romeo, weón? Alguien tiene como un Alfa Romeo. Agarra esos equipos. Estamos listos todos aquí, espérense. Este no está. Vamos a empezar de una, vamos a hacer una practicadita. No, 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 ya va. Ya, falto yo, ya va. Dice que se está uniendo, weón. ¿Y canguro no va a jugar, este marico? No se va a jugar, weón. Bueno, no lo veo. Invítalo ahí, weón. No está aquí mi casa, weón. Ahí está, ahí está, ahí está, canguro, ahí está, canguro. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Falta Edu. Falta Edu. Twitch. Este que mal. Oye, hay varias inasistencia hoy. ¿Quién es ese rato? Rato 1998. Ey, ponelo a privada, mi rey. Hey, Nico, ¿estás ahí? Tengo una sorpresa, bro. Les tengo una sorpresa en las buenas. ¡Ah, verga! ¡Bravo, Hummer! Sí. ¡Qué! ¡Rack, Nico! ¿Cómo es lo que va, bro? ¡Oh, Dios mío! ¿Está bien, Grace? ¡Bien, hermano! Entonces, quiero presentarles al equipo. Vamos a tener un broadcaster y un comodero hoy. ¡Bienvenido, Nico! ¿Qué de f*** es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenido,ppe! No, 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 no. No, 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 no. Sí, por favor. Sí, por favor. Muy bien, muy bien. Y luego, nos vemos. ¿Puedes ver el link? Hey, Nico. Nico. Ya lo he puesto en el WhatsApp. Ok, gracias. Ya. Lo he puesto. Gracias, bro. Gracias, bro. Adiós. Oh, Dios mío. Si ese para no tiene acento británico, no hace lo mismo. No. Él es de Noruega. Mira, déjame ver qué dijiste. Mira. No te lo puedes decir. Bro, hay un Alfa Romeo que no se puede meter en la vaina. Yo no sé por qué. Ok. Tiene... A ver, déjame ver. Ahora yo creo que sí, ahora sí. O sea, tenemos... Ok. Estamos listos, ¿no? Ok, dale, mandala, mandala. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya pusiste la... El... El clima y toda la vaina. Ya, todo listo, todo listo. Todo listo. Vamos a practicar, mamá. Se te envía esta fe. No, es un coñazo. All right, boys. Ya regreso el mardito del eco. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién coño tiene el eco? ya va pero esta es la que es la que es ya ya la hueva pues estás cagado una vuelta practicante y edu venezuela no es cuyo carro ya va pero faltaba edu y empezamos faltaba edu si faltaba edu si si yo le estaba diciendo ya va ya va pero marico no estaba hablando qué hacemos entonces vamos a comenzar otra vez vamos a darle para atrás solamente retirarse de la sesión ya no porque después tenemos que retirarnos de la carrera también sí aquí es retirarnos todos ya retírense de la sesión de la carrera marico por favor el que tenga el eco exacto ok we missed one dude he was not in the lobby ok so dale pues vamos a regresar ok so dale pues vamos a regresar aaron vos de donde te sacaste este carajo 30 dolita 30 dolita wowHuevonen bueno tu mira ratrirense de dawn dale go to track dale 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 go to track go to track go to track go to socialism retirense y retirense y retirense otra vez hö ins ciochemp esta lloviendo No, no, ahorita no Dale, retire, retire, retire Todos retire, marico, por favor Ya yo retire, marico Marico, no voy a estar Retire, ¿qué haces? Sí Aaron cobró sobre el tiempo Y ahora está Exacto Marico, vamos a ver qué tal Marico, va a ser un tripeo Tan claro que va a ser un tripeo Se van a reír de nosotros No vale Yo hablé con el chamo Y le hablé claro de todo Que tenemos todo tipo de niveles El chamo está emocionadísimo El chamo está más emocionado que nosotros ¿Dónde se ve esa vaina? Coño Coño, pisen X Vamos Marico, yo me salí de la verga Vamos Mira, vamos muy bien Vamos muy bien, chamo Yo estoy siguiendo las reglas Ahí les mandé en el grupo oficial El enlace, por si alguien quiere ver Ya, yo lo pasé No va a quedar grabado Está en Twitch Está en Twitch Pero lo que tú me pasaste era YouTube, Aaron No, él mandó Twitch No, no, no Es Twitch Sí, es un carajo con cuenta y todo Es un pro Es un pro Es un pro El carajo es un pro y todo Él no va a jugar Él va a transmitir y ya Retírense No es amor Retírense Comenzar carrera Comenzar carrera, dale, vamos Este Mira, cómo me retiro Ya, él ya comenzó a carrera y no Ya va, espera que todo Guille, canguro Guille, canguro Cuando empecemos la carrera Pisen Star y ya No escuchamos a canguro, weón Ajá, Pisen Star, retírense ¿Quién me chocó? Sí Maldita Retírense Retírense Maldito 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 Pisen Star Y retire Mira, la gente que estaba viendo mi stream Disculpen, un problema técnico aquí Hay un pana que vino borracho Y ya tenemos que salir todos otra vez Y empezar la aventura Márico, recuerden cuando reaccionamos No, vamos a darle X de uno Un tono sí, pero otra Siento que la primera curva de la serie Eh, pues Flossy, buena esa Driver of the Day Hey, yo estoy aquí en el lobby, marico Disfrutando Tú duraste dos cruces Más que todos nosotros Driver of the Day Last one, baby Last one, one The foreshadow Bueno, chicos, vamos a darle serio Para empezar Dale, 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 dale Si son la de que 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 Dale, dale ejemplo Tienen que repetir la de que 3000 veces Pero eso no me sale entre los Legends Ajá, vamos, para el lobby Para el lobby, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Arco, canguro Equi, 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 equi Marico, tú me habías dicho esto Y yo me ponía a practicar toda la semana Era una sorpresa, papá Pero una buena sorpresa Pero una buena sorpresa Marico Una buena sorpresa Marico Mañana, mañana Después de la carrera Bueno, mentira, voy a estar trabajando Pero en la noche llego Y después de la carrera Y la voy a ver completa la de hoy Con la transmisión del panel El chamo es bueno, eh Te lo juro Te lo juro que la voy a ver completa, marico Te lo juro que la voy a ver Sí, exacto Queda grabado Claro, claro Claro que se ha grabado Claro que se ha grabado Everybody ready Everybody ready Ajá, everybody Ya va, antes de empezar Asegurate que tienes el carro que es Edu, asegurate de Alfa Tauri Edu, ya tiene su carro Sí, ya Ya, tengo que invitar al pana Tengo que invitar al pana Ya va Invítale, invítale Invítale, invítale A ver si ustedes en privada Hacer los besos por allá Me guardan algo Suerte, suerte, hermanos Mira, estoy triste porque Anak no mandó su voice note de motivación Coño, se me olvidó Yo no puedo correr así Jajaja ¿Qué le pasó a Edu y al otro pana, vos? Ellos hablan solo porque son machos Ah, ok Exacto En serio, brother Uy, que bien Hi everyone ha Norte sustained Esa va Ellos vamos a... Oyo, que bien eri a Oregi Te les tienes que lanzo a tu Oli 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 Ya va Ya va, bro Ya va Estamos todos aquí Si, se Estamos todos aquí Sí, sí Ya va Dice China Ok Yo lo cambié Solo me quiero asegurar que estamos todos aquí Sí, aquí estamos todos Yo estoy El que no esté se rodió Ey, no quiero distracciones Ciérrame la transmisión que solo vemos después Dale Sí, vamos pues, vamos Dale, dale, dale Ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Dale, fern ¿Estás escuchando? Marica, el bicho de chabola Dale, Sansa, dale, Sansa Bueno, shout out a María Quintero I know you're watching No, es que no nos escuchan No nos escuchan, cabrón Ya va, en mi transmisión personal Yo tengo cuatro personas viendo, en la mía Ah, pero dile a la gente que se pasa A la otra que es más de pilla Shut up, shut up That's the one, baby, that's the one You don't take your shit Exacto No, 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 the shit that is on TV That's the fake I want this shit right here That's the real fucking epic Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Yo estoy muy, muy, muy nervioso No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Mira después, qualifying, pee break, ¿no? Bueno Suerte para todos, mis hermanos Fuerte igual, hermano Buena carrera, mira, 100% limpio Vamos a darle limpio, pues Limpio, limpio, limpio Limpio, limpio, limpio Los quiero ¿En la computadora? 50 Así que pendiente No, esto no es la de ustedes, marito Puta madre No, esto no es la autoinvalidez Vamos, Jereck Vamos, Jereck Con un buen espectáculo Vamos, Jereck Yo voy a empezar con mediums Chiquiticos Yo traté de mediums Y vamos a ver cómo salió Cuatro lugares Mediums Vamos, vieja Vamos, Capira Vamos, mediums No jodas Se viene Jereck Jereck El caucho rojo Por daño Por daño No, no, no No va a pasar eso No va a pasar eso No va a pasar eso Vámonos, Jota Y lo que estoy ligando Es que Estoy ligando que ustedes Gasten todos esos Malditos cauchos rojos En reparando daño 28 Y en 36 Marico Viene el pie Marico Erga, todo tenso F*** Sebastián Alonso Es faster than you Head down Head down Bueno Recuerda Ver en AX Por la muerte Three leaders In the championship Right now Arzar F1 Oh, ok, ok, ok I like that Yo no ando cayendo Me acabo Buena, buena Buena de Aarón Esa estuvo buena Esa movida Sí, pero Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Yo soy un chavo con visión Marico Pero quiten la transmisión Que yo me quiero concentrar En la carrera Por favor Dale rápido Tito Ponte las pilas Tú sabes Que es lo importante Vamos Vamos Necesitamos Necesitamos Puntos para el equipo Vamos 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 para arriba Tranquilo Ay, coño Tuve un arranque horrible Buena esa Me pasaste Ah, bueno Ya se metieron Ya se metieron Todos Buena, buena Buena esa Maldito Muchacho Marico Osito Tienes un alfato Abre adentro Cuidado Cuidado Osito No puedo hacer más nada Pues Maldita sea Con este imbécil Ah Ah Marico Me volví mierda Coño de la madre Me volvieron mierda Me volvieron mierda En la recta Oh Pero puedes ir corriendo No Si, si, si Ok, buenísimo No lo vayan Coño de la Qué raro, ¿no? Qué raro Vamos, Eric Salimos 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 Salvo No, marico Y en el alfato En tercer lugar Vale A mí me volvieron mierda Completo ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, que había una pelea Entre los alfatovores Y osito Y me empañaron Y después todos Nos llegamos atrás Y yo tuve un arranque Malo, marico Pero bueno Vamos Vamos temprano Malparo Yo estoy Uy Oh, marico Verga Operación Qué coñazo Nos dimos Ah, pero no hay No hay safety car No sé Franzo Te odio Te odio, marico ¿Qué va a ser yo? ¿Qué va a saber yo? Maldito Llevo 40 segundos En el pit ¿Qué va a saber yo? Tito Vamos a entrar No, marico No, marico ¿Cómo puede ser eso? Se metieron los dos a la vez Nada Ya me voy El canguro no está aquí, marico El canguro no está aquí, marico No, pero no está hablando Ah Ay, jesucristo No salí leso de la primera curva Ay, tito Estoy detrás de tuyo En esta sección Ah, huevo Nada, marico Lo que menos quería Ay, papá ¿Qué va a pasar aquí? No sé Vamos a darle al comentario algo 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 Para recuperar ¿Qué pasó Guille? Para recuperar Sí, yo también tengo lo mismo ¿Cómo vas Guille? Ay, maldita sea ¿Cómo vas Guille? Ya mejor ir a Lerón No, Guille se retiró No, ¿en serio? Me salió en esta sección ¿Pero él está corriendo o no? ¿O fue el internet? No, no Ay, canguro Cuidado, te vas a meter Sí, me salí ¿Pero por qué te salís de ti, Guille? El canguro está vuelto un loco El canguro escojo El canguro escojo En un lado, maldito El chamo está pronto Él debe estar, ahorita es contigo, ¿viste? Así que porte bien Eh, me porté bien, ¿eh, vos? Ah, acá no te vayas No, canguro No, canguro ¿Qué coño? Ah Coño, marico, canguro me bombeó, vos Pero la cagó No jodas Tengo que ir a los pies otra vez Tranquilo, 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 tranquilo Falta, falta mucha carrera No, marico, ¿qué coño? ¿Por qué canguro no está hablando aquí? Usa tus emotions No le pares volarón Maldito canguro No, no, es verdad Es verdad Ahorita tienes que calmar Respirar y ya No, claro, marico Pero hay que hacer algo con ese maldito Bueno, a penalizarlo Si hace falta y ya No creo Vamos a ver No, marico, te lo voy a enseñar Antes de la S El bicho no frenó Me bombeó Y me lanzó con la pared favorita de Marco La de Rolex ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por virtual safety, marico? Yo no puedo mantener No puedo tener esa situación Bueno, si te pasa el virtual safety Si pasaste Te dije por 10 segundos Vamos a empezar a remontar mi rey A remontar mi rey Drive-thru, maldita sea, loco Qué mal, marico ¿Qué pasa, Pedro? Los dos tienen drive-thru Tú y Sarp Claro Ah, no Este entró a los B de una vez Muy en los dos Yo choqué sin querer, marico Yo choqué sin querer Yo la cagué Yo la cagué horrible A la mierda Sí Oíste, Tito Tuve que meterme, ¿no? Está bien En escenario B En escenario B En escenario B Lo voy por en escenario B Ay, coño Yo llevo dos pitstopes en vuelta a cuatro Maldita sea Somos los... No, marico Oye Voy a llamar canguro después de esta carrera Llevan dos carreras Que el carabazo me va a manchachar Mira como... Mira como... Boys Tengo el comentario en Amendo League ¡Oh! 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 ¡Dines! ¡Dines que grande soy! ¿Cómo se llama este carajo? ¡Qué verga! ¡Qué feo, marico! ¿Qué pasó? Cañen, estamos de último, ¿no? Sí Yo estoy de 18, actually Yo estoy de 18 Yo estoy de 18 Yo estoy de 18 Que me dijeron que entrara eso Ah, pero no entraste a pit No, pues ya entré la vuelta pasada, marico O sea, yo estaba saliendo Esta es mi vuelta afuera O sea, yo estaba saliendo Tranquilo, pa' Tranquilo, pa' Tranquilo, pa' Tranquilo, pa' Que lo que viene es lluvia y viene todo verga No está un buen pase, papá, weón, ¿viste? Así que cálmese Todavía queda mucha carrera ¿Está en medium? ¿Por qué estás mal? No, yo no estoy en hardwood Pero ya usé mis dos sets de medium Así que ya estoy mal Bueno, por lo menos tenía los dos, ¿no? Sí, pero, marga, marico Si puedes entrar, si puedes entrar Porque busca la partida y... No tengo la limitación tuya No tengo el set No importa, tú puedes buscar Por el menú de PlayStation La partida que yo estoy jugando Te metes por ahí Y... Y agarra el control del carro Ajá Hay una cuestión de... De joint session, ¿está bien? Más updates Me olvidé de ajustar el fuel Tengo demasiado fuel Claro Hago primero ¿Quién entró al fuel? Sí, hueón, ahorita Yo... Tranquilo Tengo el alerón, jodido Marico, ¿pero por qué canguro no está en este pario? Yo creo que sí, marico Por eso, marico, está en mi casa, hueón Y no trajo... No trajo... No trajo... Ah... ¿Quiere que le mete la madre por ustedes? Sí, marico Méteme una patada a vos Entró a ti... Entré a ti... Pero al pasar... No se ve corriendo... No se ve... Sí, me va a ayudar... No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... No marico, yo estoy con Sansa de 17 y 18 Ey, un Renault se fue pa'l coño, Red Flag, Yellow Flag Marico, el canguro está muy ñero, saquenlo Ahí está, descalificado Por sapo No, pero no le pasó No, si te descalifican no es porque te pasó algo Eso es porque tú te pasaste Exacto, entonces significa que ese carajo va a vetado Ya me están alcanzando los primeros, creo Eric, tú tuviste que pedir Marico, drive-thru me dieron Maldita sea, ya estoy aquí Esta no es mi carrera, hombre Erga, Guille No, pero 104, imposible Imposible Marico, 104 es imposible, ni siquiera es RECO mundial Ese es el acto que este marico tiene, marico, en tu casa Es internet, ¿verdad, Guille? Si, si, tengo que buscar la manera de conectarme directo Si, marico Marico, un cable puede ser buena idea, weón No sé si... No sé si te parece una buena idea un cable, weón Si, si, si Esta nunca viene detrás del reino ¿Tienes tu, Aron? No, yo estoy con Tito Bueno, ahí está Eric, muchacho Eric se la llevó Tienes abajo Tienes abajo Ay 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 ay, ya llegué a la lluvia Yo me rebalé ahorita Rain is forecast in just over 10 minutes time Rain in 10 minutes Ay, papá, se viene Exploxy en la jugada Vamos a Exploxy Vamos a Exploxy Vamos a Exploxy Me encanta ver si cambien posiciones ahí adelante Buena, buena, buena Está bien, esto es lo que hace bonito Marica, imagínate como este chamo estará emocionado gritando lo que acaba de pasar Si es que está viendo eso Si es que está viendo eso El no es huevón, marico, él sabe lo que está viendo Está más bueno, yo hablé con él Está súper emocionado Él me dijo, marico, gracias por darme la oportunidad de hacer esto Siempre lo quería hacer Rain in 10 minutes Rain in 10 minutes More updates I want... Hey Jeff, I would like you to speak It looks like you start to... Exploxy, por favor You've been f***ing updated, bro Me fui Mala mía, Eric It's all for us You're inside, oso Hey, oso Oso no es oxito Osito baby You see? You just walked off and Jeff me dijo Come on, you can win that place back More updates Me inspiré marico, me inspiré, este es el mío. Quito, ¿crees que el 5º lugar? ¡Ay, me fui! ¡Coño en la madre! ¿Qué pasó? Buena, buena, otra pelea, chamo. Sigue, sigue, sigue. Marico, me fui largo en la healer. Le fui a hacer un dive bomb a él. Ok, P-14, Osito, P-14. ¿Qué pasa? Keep it coming, baby. Yeah, dude. I'm trying. Train in 10 minutes, rein in 10 minutes. Sí, señor. Un poco de mic a�, son heels. Sí, no, no, no.. No, no. Si tú, el motor es que puedes encontrar. Un poco de mic. Un poco de mic. Un poco de mic. ¿Cuándo esos Haas van a cambiar puestos? Estoy esperando el radio. Nosotros estamos haciendo la carrera de gente. ¿Qué plan? El Z allá. Están procediendo. Vamos a correr. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Quiero que lo mejor para el futuro. No, 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 no. Tito, voy más rápido que tú, pero puedo tomar adentro del DRF. Excelente, excelente. Necesitamos un 60K, marico. Green Dragon. Marico, pero se mató con un Giovanazzi dos reyes, Juan. No, no. Si no lanza el perro ya no va a ser 60K. Pero qué raro que te haya lanzado safety, güo. No, pero, o sea, nada más dio vuelta el perro. O sea, como que me dio vuelta el perro tampoco que... No, él está parado en la pista. Ah, bueno. Ay, marico, sí, 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 sí. Ah, la verga. Él está parado, marico. Está paradísimo, ya lo pasé. Está paradísimo. Después se los voy a enseñar, marico. Gustavo, no, a calidad ver los coñazos. Está paradito esta vaina. Bien, ya pusieron... ... donde no dio los claves, eh. Pero no se fijar, marico. Ah, ya se fijar. Ya se arregló, ya se arregló. Ya se arregló. Ya se arregló. Debe ser por eso, que vieron que no estaba afuera. Uy, marica. Nadie. No, no. Tú lucharon dos puntos, por eso, eh, don. Yo le tuve a arreglar dos puntos grates. Pero, erga, pero 1-4 es imposible, ¿eh? No. No, 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 no. Esto es poño bota, hijo de tu puta madre, malo. Marico, estamos hablando de bota se está vuelto a mierda y tú no lo vas a llegar. Maldita sea! Estar en Blue Flag en la S es una mierda. No, bueno, paciente, paciente. Ya estás pasando. Yo me he ido de la coach. Paciencia, no me llegó a este nivel, por favor Correcito, corre Santi, ¿cómo es la verga para el weather? Weather Report Voy con de restos, pero no te llevo Me encanta la comunicación, muy bien Tal vez en esta recta sí te voy a llegar Ok, me avisa Franço, uno Sí, sí, voy, voy por la izquierda Dale Sí, dale, 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 no te preocupes Dale Gracias, Franço Verga, me fui Osito, P-11 Osito se metió Sí Derek también, vamos, Tito Vamos, vamos, vamos Me van a arreglar la wing No Coño de la madre, me van a arreglar la wing Yo prefiero que la arreglen los dos Sí, porque viene Julia, ¿vo? Pero viene Julia también Ok, estoy confiante Estoy confiante, baby Los dos Asi están uno y dos Los dos Asi están uno y dos Sí Verga Ahora sí Ahora sí, pero Tito todavía no ha parado Sería triste que ustedes se vuelvan a mierda los dos Muy triste No, nosotros estamos muy... Estamos muy... Estamos muy... Estamos muy... Estamos muy... No es un Marcos Palacio Ay, Guille Ay, Guille Ay, Guille Coño de la madre, Guille Ay, Guille Estamos bien, Tito Estamos bien Yo me estoy orinando mal Por favor, alguien que... Coño, Guille Ay, Guille Ay, Guille Ay, Guille Guille No, pero... No, defendiendo no El bicho no tenía Marico, no jodas Ya me la cago también Ah, huevo, no, no No, Guille Coño Ey Marico Marico Guille Pregunta ¿Dónde está Guille? Pregunta Tú no puede entrar a los pits durante el safety car No ¿Dónde está Guille? No escucho a Guille ¿Qué pasa, Marico? Tito, agarra distanza Agarra distanza Que tienes tiempo Tienes tiempo Agarra distanza ¿Cuándo me entira? Marico, voy a tener que entrar a ti Tú, voy a tener que entrar Bueno, marico Yo también, huevo Tú por gafo, huevo Bueno Él no tiene que entrar Marico, ¿por qué no entraste, huevo? No, dale Entra, entra, entra Marico, huevo ¿A qué vas a entrar? Si voy a volver otra a entrar Choque, 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 choque Ah, coño Fran, perdón, perdón Dale, Fran Pásame, pásame Dale, está el EI, marico Porque está en... Ah Marico No, marico Estamos todos odios Yo choque con un gig Y llevo van Porque allí he estado Ahí en la S Ok, ok Marico, te quita el 6-Tical ¿Dónde bajó? No Si te dice pasa Lo puedes pasar Si no, tienes que ir Si está parado Tú lo puedes pasar Porque está esperando Por el otro pana Coño, este 6-Tical Va a ser largo Si Ah, me decía Si, si, pendejo Marico Me frené Porque lo oí Maldita sea No puedo creer Que también me tocó Chocar la guille ¿Quién está aquí atrás del testigo? Bueno, vamos a ver ¿Qué coño pasa aquí? ¿Alguien puede pedir un weather report? ¡Au! ¡Nice! ¿Alguien puede pedir un weather report? ¡Ay, marico! Yo me jodí, bro ¿Qué le pasó aquí, yo, bro? ¿Y ese volvió ahí? El internet, ¿no? No sé Pero algo está pasando ahí raro, bro Que él estaba en la pista No tenía alerón No sé qué Bueno, la S Le llegamos yo y a trogar No puedo tomarme el guito ¡Verdad! ¡Ah! Yo me acabo de dar un coñacito aquí ¡Verdad! Eric, yo estoy en AI Así que si te choca Yo también Yo también estoy en AI Así que no se muevan loco, marico Yo le voy a espiar, marico El arranque fue todo en esta mierda No, a mí lo que me jodió Fue el virtual safety gal al principio Que pensando que era el carro Que Floyd era el fucking virtual safety gal ¡Marico, yo voy a tener que entrar a los pistitos! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Marico, voy a perder tres, cuatro posiciones y ya, madre! ¡Aaron, viene lluvia, no rey! ¿Te importa un poquito? Sí, pero no creo que ahorita No creo que ahorita ¡Ay, qué pajo, tito! Yo tenía que haber entrado contigo, marico Me va a ser pajo En cinco minutos la lluvia Yo estoy en... ¡Ay, ay, ay, ay! Yo estoy en... ¿Cómo se llama? En AI, Mosca El mío me dijo en 15 Mira, Aaron Yo le voy a... Necesito... Necesito que tú usas el... ¿Cuándo va a entrar el safety card todavía, no? No se sabe, pero... Mira, mira... Yo vengo saliendo de los pistos Ajá, ¿cómo se llama? Aaron, imagínate tú Que evaluas el del incidente con cangur Y el incidente con... Con... Guille No, no, yo le voy a mandar los enlaces, marico Esa mierda se bravó Y Guille estaba, marico O sea, no se dio paso Y... Y estaba metido en las megas esas Y cómo así... Bueno, los alfa Estaban juntos también, marico Porque hay safety card, ¿me entendés? No, no tuvo mala esa La vaina es que, coño Nos agarró el safety card Vamos a salir todos Arrancar y después Para el pit A caucho mojado Que paz hubo, marico Y después, huevón Y me dieron el drive-thru Porque supuestamente No me frené con el... 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 Hey, Cavi Ah, no, tú también estás en AI, ¿verdad? Sí, marico Santi ¿Sabes? ¿Qué? Oye, por ti Estoy... Tengo presión No sé, yo estoy en AI, ¿vo? Sí, tú Seguimos con el nivel El Osito Seguimos con el nivel Me gusta eso Marico, yo no sé Cómo he durado tanto, pues Marico, hey Fueron buenas las rebasadas Las dos Las... Las... No, nos echamos unas buenas ahí, marico Hey, buenísimas Yo quiero ver ese video, marico No, no, está Eric y Osito, creo Estoy de tercero Marico, este safety card no está, ¿vo? Yo voy a chequear un momentito, a ver Yo estoy en AI, marico Pero ya no he alcanzado el sexto Me estoy miando Ya me mié Ya estabas miando No, por qué Yo me estoy fumando ahorita, bro Eso Mucho precioso Marico, qué feo Sin esta carrera, Dios mío Ay, marico Qué arrechera me va a estar aquí donde estoy ahorita Verga Marico, las dos veces que choqué Las dos veces fue por descuidado y choqué la pared O sea, por mirar para los lados La última que yo te vi, huevón Tocaste por gato Porque miré para los lados Miré para los lados Miré para los lados Huevo en la mesa, huevón Por eso Te querías mirar Yo atrás tuyo Eso es lo bonito del deporte Eso es lo bonito del deporte Ya va a acabar, ya va a acabar No, no, no Otra vuelta más Ay, marico Me encanta cuando hablas así Ay, me va a acabar Marico, yo tengo cuatro Cuatro parajes de pizza, huevón Tengo cuatro sets de caucho ya Tenemos los cuatro Nosotros, yo también Déjate los cauchos ya, mamá huevo Porque si no No, ya me jodí, mardito Qué caucho me quedan Tengo cuatro sets ya Dos medium y dos rojos puestos ya Y Sansa tiene cuatro rojos puestos Imagínate Sí, pero después de la lluvia Después de la lluvia Es un caucho duro, marico Pero eso sí, huevón Es Sansa, la volvimos a hacer, huevón Qué cagada, marico Qué pasó contigo, Sansa Qué pasó, marico Marico, que yo no salí de eso En los primeros coñazos De los coñazos de la primera curva Es más Yo me volví, verga Cuando estaba Canguro Atravesado en medio de la pista Lo esquivé Y alante no me dio chance de frenar Osito, tú estás en I.I. ¿Y qué lugar estás ahorita, Sansa? Yo estoy en I.I. Tranquilo Estoy de último, creo Pero eso ahorita Con el 60 caras Sí, nos juntamos Estás mariendo De guinito, vos sabéis Dale con paciencia Adelante a la recta Más bien No te vuelvas loco Si tienes alguien atrás Por muy lento que esté en la curva Déjalo Cógelo en la recta Creo que estamos dando sorpresa En esta vaina, ¿no? Mira, una pregunta Marico ¿Dónde está el C.I.I.T.I.T.C.A.? Explosito nos quedamos Explosito y que no ¿Qué tal? Marico, ¿quién está tan atrás, o don? Yo, hermano No te dije Si me metí a los pitos En la segunda vuelta El C.I.I.T.I.T.C.A. Yo me pasé pa' jugo lo que hice Yo tenía que haber metido con Tito, marico Y ya Yo me pasé pa' jugo Para no joderle la carrera a Tito, marico No, pero marico Tú ibas adelante Bueno, marico Para que veas Yo contigo, ¿eh? Para que veas Repasarte pa' jugo Fue chocando, marico Porque iba yo atrás de ti ¿Para qué coño está viendo Pa' atrás y pa' los lados, ¿no? Respeta mis decisiones en la vida Y con la Sextycar, bro Y con la Sextycar Nadie te iba a pasar, bro Respeta mis decisiones ¿Quién hizo el Sextycar? ¿Quién hizo el Sextycar? No me hagas Eh... No sé Creo que fue Guille Creo que fue Guille Ya está entrando Ya está entrando Yo en realidad creo que fue Santiago No, porque yo no fue Yo seguí, vos Yo seguí en la pista Yo no hice nada Yo no, yo marico Yo no he hecho nada No, más bien ¿Sabes quién fue? Fue Stroll, marico Que Stroll Ya entró, ya entró Stroll Choco Contra nosotros, Juan Ah, y el otro El Jess Cam Le pegó a la pared Verga, los cauchos los tengo fríos Casi le llego a Stroll Pero, ¿cuánto lloraste? ¿Cuánto lloraste si estás tras amigo? ¿Cómo? Bueno, marico Yo el primero, papi Bueno, está bien Pero, acá el burro te regaló a llorar Y... Ok, disculpa ¿Tú me puedes disculpar? Pero lo que acabas de decir Sí, sí, perdón Bueno, perdón Marico, Guille está lagging, Juan Otra vez Sí, eh, yellow flag Ok, clear Aguille, Guille, Guille, Guille A tu izquierda, a tu izquierda, Guille Dale, plomo, papi Jajaja 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 Ajá, Leclerc No, pero Leclerc Ah, la verga Esto va a ser un desastre aquí Ah Jajaja, Marpar ¿Cómo pasaste a vos, acuerón? Jajaja Dale, maldito Pásame, pues Jajaja Tal vez Y tú tal vez sea necesario un cambio de posiciones ahorita, ¿viste? La recta No, ya no, Maricurita no, en esta no No, ahorita no, yo sé Pero estoy un pelín más Estoy frenado, pues Ok Y tengo Edu atrás Así que tampoco te frenes Déjate, o sea Es más, vamos a correr y ya Todo está quedando grabado Ay, Frank, ay, Frank Cuidado Ay, Marico Pedro me lanzó un dive bomb ¿Te pasó o no te pasó? No, no, no Voy bien, voy bien Vamos a jugar La madre Dale, dale, dale Dale Ay, qué like, ¿no? Cualquier momento, papito Paciencia Ya, ya, ya Ya anunciaron Ya anunciaron Ah, ya empezó a llover Ya llegó la primera gota Ya llegó la primera gota P9, osito P9 Y Matpaz está peleando contra Pedro Feo Ok, take it easy on the camera No, I'm P2, but There's no way I'm catching air The gap to the car ahead is 3 to 3 seconds Yo creo que es el primer escenario que hablamos ayer, ¿oíste? ¿Estás escuchando? Sí, 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 maricapé Tito te ha destinado, maricapálo, tranquilo Yo sé que no soy de su equipo, pero Ya, como marico que ya ha sido una plaga marico tu vuelta de perro en la gs o sea medio patinaste esta pata el estrol se lanzo me puse al lado tuyo y nos matamos los 3 a mi no me pasa absolutamente nada serás tu con el estrol alguien se la f*** neta que no escucho ni ingeniero ay no tite no pasa no pasa no pasa activar un diarrez activar un diarrez de repente va a pasar si si todo va a pasar viste voy por la izquierda guille eh tite dame espacio salves dale pero es que no te vayas a cerrar la curva no 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 tranquilo que hiciste aaron no tito no que hicieron no mario que cagaron la carrera marico tranquilo te caza que counter te membranas no es que en otra parte el champo la transmitió arrecha mente est porque lo presientehetto mas bueno marico bueno marico maristor No, es bueno como yo. Vamos, vamos, Tito, no te quedes. Pero tampoco le sacas tanto. Ah, pues. ¿Te gustó mi consejo, Tito? Sí, sí, muy bien, Mariko. Marico, ¿por qué solo no le dices Sheta? Hay que tener un compañero de equipo. Ya es el sobre primero de Jim Hasler. No lo puedo... Me lo mamá, es que yo gané esto. ¿Listo? Tengo que activar el modo... El modo Banco Sokander. Activé el modo Sokander para que sepas. Sé que estas condiciones son difíciles, pero... ¿Para usted, eres tú? No creo que la pista aún no está lista para intermediarios. No creo que la pista aún no está listo. ¿Te ha visto cualquier cosa? Dale. No hay más updates. Yo debería estar agarrándome y olvidaré por aquí. No lo agarre. No hay más. Francio, ir por la izquierda. Gracias. Last lap time Ya esta la pista super bien Si, estamos ahí Me fui largo Olé Ya esta cayendo más o menos ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué olvidaste de hidratar? ¿Cuánto se supone que va a llover? 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 No se sabe ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Están viniendo? Mario, ¿cómo es posible que me han dicho? Tenemos dos segundos apenas papi Tenemos que tomar una decisión Tenemos que tomar una decisión entre los dos ahorita ¿Qué es un lomo? O sea ¿Si me entiendes? No, ahí te entiendes marico Yo creo que está Plapetitona, plapetitona Tito Toco Bueno Te voy a avisar Estoy perdiendo mucho grip Ah, yellow flag, yellow flag Mad Pat Cuidado Mad Pat Marico, si chocaron Tienen que salirse de la Racing 911 Es inteligente este Esa es la única Jajajaja Es un perro en mi parte ¿Cuál es tu con tu... ¿Estás sentiendo que pierdes grip? ¿Estás sentiendo que pierdes grip? Eh, si te fuiste el nama, ¿verdad? Fue el nama Yo creo que ahorita te hablo, ahorita te hablo Eh, osito, P7 Let's go, baby Lotta time Yep, lots of time, lots of rain ¡Ay! Si, yo creo que Que raro que no lo han llamado, wow, que raro Yeah Yeah We're no longer sure that these tires are the right ones Then it might be time to come in and change I'm losing too much time Hey, I'm losing too much time Si tu quieres entrar ahorita, entra Porque yo que voy, voy a parar Si vas a entrar, entra Exacto No, 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 entra tu primero No, yo no, yo no te voy a entrar, entra en la otra Dale Ok, bueno, pero yo también, ¿entiendes? Estamos, estamos, estamos cortos Dale, pero ¿Cuánto vengas? Estoy a 5 puntos, 5 segundos ya ¿Me escuchas, Eddy? Yo le voy a bajar el mismo, marico ¿Qué? Entra tu primero Para salir antes del trafico y tratar de undercut? We're in good position And Hypogas Y a pesar de que Juno tuviera 3 pistas y estuviera enojado con aroma allá arriba. Esta gente se está volviendo mierda aquí alante. ¿Quién es Jesús? Jesús. ¡Hazlo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡No me están dejando enviarte un mensaje! ¡Cono de la madre, MatPat! Bueno, igual tú estás... ¿Balco, tienes caucho seco? Ah, no, tienes los intermediarios. Bueno, igual yo sé que estás a huevo de mierda. ¡Ah, huelte perro! Avíjame cuando entres, Eric. ¡Marco, ya casi iba! ¡Cono de la madre! Así va y pa' coño, Marco. ¡Vente, Marco! Perdón. Dale, no. Voy a entrar aquí. Dale, tú entras en la próxima, dale. ¡Marco! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Yo pensé que Ducito se la iba a jugar. O sea, marico, ya estoy repalando. Russell está en SOS. No, marico, qué loco, ¿eh? Yo creo que no vamos a tener feo, Ducito. ¡Ay, coño, la madre! ¡Avísame, Ducito! ¡Marco! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Qué bebé! ¡Qué todo está hermoso, broder! ¡Hermoso, broder! ¡Marco, te depravaste, bro! No, dimos un besito, dimos un besito. ¡Marco, pero, 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 pero! ¡Fuck! Me dieron un penalti, tibu. O sea, tenía un penalti. ¡Me dieron! ¡Fuck! Hice una vuelta, perro, en la salida de los pigs. ¡Coño, de la madre! ¡Marico, ahora se está lloviendo heavy! Y Russell en SOS. ¿Qué es esto? ¿A qué pasa este mardito, Marco? ¡Dale! ¿Qué pasa este mardito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Coño, la madre! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó, mardito? ¡Marico, Marco! ¡Yo hicimos un desastre, marico! ¡Maldito Marco! ¡Ay, vuelta de perro! ¡Marco! ¿Qué hicimos, bro? ¡Ja, ja, ja! Yo te estaba de esquivar a ti y se lo vuelte de perro, bro. Y ya, me fui para el coño también. ¡Marico, yo creo, bro! Esto está... No, pero en verdad no creo. ¡No, marico! ¿Qué es esto? ¿Te pusieron drive? ¡Sí! ¡Ah, no, chao! ¡Maldito Marco! 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 ¡Tienes que siempre estar pendiente de que vas a ponerlo! ¡Sí, marico! ¡Eso es un error de un muchacho, marico! ¡Marico! Pero si me dijo... ¡New strategy a Barbo! ¿Qué estrategia le van a hacer alciva? ¡No, pero tú tienes que estar pendiente, mi rey! ¡Tienes que estar pendiente de lo que te van a poner! ¡Marco! ¡A nueva estrategia está disponible para el FTA! ¡Bueno, nada, 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 nada! Ok, copilado. ¡Estoy struggling! ¿Qué me va a pasar? ¡No, no te dejes, no te dejes, no te dejes! ¡Marico! ¡Ay, coño de la madre! Ok, tienes damage de la vaga, esto será nuestra performance de tu Ok, boxy slab Marco, porque tienes que usar ese vocabulario tan... ...so es y ofensivo Es que Marco y yo estamos disfrutando mucho de esta carrera Marco y yo parecemos una... ...pirueta No, tranquilo Mario, vamos a mitad camino, ese amarito se va a matar Ya vas a ver Avisa para donde quieras pasar Voy por el lado izquierdo ahora C'mon Santi Yeah, dude, I'm not doing ok, I'm not doing fine No Chocó Eric, chocó Eric Cuidado Verga, se prendió el desastre Marico, esperamos por la mitad de la carrera Una huevona Coño, mandita sea la mierda Pranzo te vengo, a la verga Erick, quítate Voy a la derecha Marico, Pranzo te amo Maldita sea ¿Qué iba a hacer Marico? Marico, me di otra la pared porque me estás ahogando la risa Qué feo Qué te pasó Erick Estoy bien Se quedó pegado, tanto se quedó pegado Se quedó pegado Se quedó pegado Se quedó pegado Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy Marico, qué voy a hacer, vos Tuvió el cambio de los neumáticos otra vez Verga, aquí ya sí la vi con su internet, vos Sí, tienes que resolver ese feo Sí, tienes que resolver ese feo No, no, no Uy, uy Marico Yo creo que se empiecen a matar porque ya estoy cansado de cada último sin la vida Qué pasó Marico, yo voy mal, vos Marico, no puede ser Marico, estaba ya recuperando Marico, estaba de 10, llegando a 10 Bro, yo estaba de 7 y me volví mierda Sí, pero tú sabes a dónde venimos nosotros, ¿no? Ahora aquí me dice, yo otra vez Es un buen seguro Es un buen seguro El manejo de combustible ha sido una superbra ruta Manténlo El gata ese conyugue es tan peligroso Peligroso es poco, ¿no? El carajo debe estar ahorita Diciendo que no estoy defending Hasta ahorita que me pasará A la verga, se fue para el corner Marico, ¿qué haces? Cuidado Eric Sobrao, sobrao Tu bebé Tu bebé Yo, la día de aro Yo ya, ya choqué ahorita el alerón Hola aro Sí, Marico, tratarse de jugar Que no lo tenía que haber hecho Quiero ser más paciente Sanza volvió a los pits A ver, ¿Sansa volvió a los pits? A ver, ¿Sansa volvió a los pits? No, ¿qué pasa hermano? No me dije a ver así hermano ¿Ya tú no tienes más caucho o más parido? ¿Cuál es el reporte? Yo no sé, Marico Sí, no lo tengo, Marico O sea, lo debes tener todo usado ¿Cuánto va a durar? No Dijo que veinte minutos Aferrar Aarón, la vaina termina en dry Sí En cloudy En cloudy, cloudy No, no, no Aarón, la vaina termina en dry Se me quedó un bar Me quedó un bar Se me quedé un bar No me quedé hearts Eh, ya te diga Dios mío Dios mío No ¿Puedes ver que viene carrera con caja? Si, te veo que fanta Si, si Guille, si me escuchas marico pila Si, te escucho, dale Gracias marico, te quiero Ah, fuck, blue flag en la S Marico, es un peligro fine Si, guau Hola Marco ¿Cómo vas tú, mi rey? 10 minutos 10 minutos 10 minutos Ok ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? No, 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 no. Ay, no tengo que ser rico, ¿qué pasó? Renos, creo. Ay, 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 Marco. If you think you can get past, make use of the Overtake button and see what the hell is going on. Fuck! ¿Qué pasó, Osito? Ok. Ok. ¿Qué pasó? No. La pared. He salido de la nada. La construyeron ahorita. Pude pasar tequila. Marco, cuidado de rejoindre la track, cuidado de rejoindre la track. Marco se volvió bien. Marco se volvió bien. con lluvias y la última también marido es la última la penúltima de la oferta poquito con lluvias muévete letyfi muévete hi frank so ya nos unimos con eric franso aquí en la recta me voy a la izquierda gracias mi rey mira el surf se conoció con eric no te están ya dándose ya en la recta va a dar el bomb por cierto aquí me huele que alguien va a salir perdiendo aquí me huele que alguien va a salir perdiendo aquí me va a matar un huevo varón el da ajá defendiendo verga eric defendiendo fuerte marico tenemos comentario no te preocupes guarón yo siento que intento ser una locura el narrador está acabando P8 osito P8 el potencial de P7 y después ver qué coño pasa yo vi P7 ya se están ticlin ay marico yo puse mi juego pausa escribiendo la verdad ay se fue sal se fue sal se fue se fue oh my god los sims los sims que arretera cuando vas a decir ahí boxy slap boxy slap no me digas que no tienes marico si no tienes que cambiar que hackear que esta verdad la caguer porque hay una pared vuelta al perro directo marico viven directo a la pared directo super efectivo super efectivo weather report po ay marico lo está alcanzando weather report ah si estabas ya no es que lo estaba alcanzando ya estabas con él no es que lo hagan eh marico que cagado man con muchacho dale 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 bueno mamagüevo que mas quieren que me aparte na huevona pero que bueno anda chupa con bloque anda chupa con bloque mai ya 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 pero es que en Abona me quité bien pero me seguiste tú creo que fue mal a tu pero me seguiste a mí mierda se me está yendo esta vaina no estaba en la línea de carrera yo quiero que Fran diga yo creo que Fran diga esto es necesario Marco esto es necesario yo lo he dicho pero Mariko me está bien hoy ay pasión de comunicación ay la pared la Rolex darles tarde gracias a ver también no te quería decepcionar pero es imposible overtaken las heces a ver Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Long race baby, long race Uy, 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 algo pasó Un D no le está parado en las S Marico, no me jodas de paga Si, bueno, ya arrancó, ya arrancó Estoy tratando de entrar, porque no tengo alerón Algo está en automático, loco Debe estar cagando, marico Cuidado, mamá, cuidado Ya vi el Renault, marico, pero el Renault está fuera de liga, ¿no? Dame la línea, dame la línea, gracias Yo también voy, Marco ¿Me puedes dejar el espacio o no? Yo, Aaron ¿Te cogiste para la derecha? Para la derecha Gracias Marico, ¿por qué no me ves entrar aquí? Ah, ¿estabas cerrado? No Está abierto No me he dejado Estabas dos lados entran No necesito, necesito que esta aquí Ya duro más El tipo debe estar acabando ahorita con Juan Closeto y Eric Nesco ¿Está bien aquí en banda? Ay, se viene botas en Blue Flag Ay Marico, ¿Qué hecho qué? Coño de la madre Maldita sea ¿Qué pasó Cito? ¿Qué pasó? No es la madre, no es marico, la fucking blue flag En la es No es la madre No, porque te preocupes por la blue flag Ahí marico Porque no se quería pegar de Erick No, no es fácil Fuck the strategy Fuck the strategy ¿Qué pasó Cito? Ay, marico, voy a descalificarme Con... ... 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 una pareja tan mala yo aquí estoy con jesús que está peleando con el troll que tiene jesús, va a caer los picos ok hombre, no me dejan respirar, no voy a dar maldición, me quedé tenso, man ¡NO! Oh, f**k. Estaba jugando con el maldito MSD. F**k me a pi**. Oh, bueno. La cagué, la cagué. Voy a tener que... Ay, m*****, casi me frenaste. Me frenaste horrible. Es que no tengo doing, m*****. Voy por la derecha, Guille. Váyalo. Tres, catorce vueltas. Ah, por sí. F**k, se acabó la lluvia, se acabó la lluvia, se acabó la lluvia. Sí, porque yo he mojado. Ah, obvio. Guille, voy por ahí más o menos. Ay. Dale, pues. Bueno, será que me dejan pasar esas curvas? Gracias. P*****. Se me fue el podio, m*****. Me va a pasar Tito, me va a pasar Edu y todo. Y voy a tener que hacer otro pit después. No, no. Vamos, Tito. Vamos, Tito. Vamos, Tito. No, ahorita no preguntes. No preguntes el rival. Que te vas... Lo quiero, quiero que les vaya bien. Es verdad, es verdad. Es culpa de pana, m*****. Eso me olvidó completamente. Que somos amigos. Qué bueno. ¿Quién es? Ah. Yo prefiero de pana, que osito, m*****. Vaya delante, que vaya detrás de mí, y me quiera pasar las malitas esas. Ok, la gala de cabeza es... 51.3 segundos. Los sueños se van a hacer realidad porque estoy tranquilo. Buenas días, weón. Oli. Exacto, Oli. F*****. Un segundo. Vamos, Tito. Vamos, Tito. Pregunta. Pregunta estúpida. Puedo? Dale. Ajá. Si fue. Si me lo saqué... En una vuelta se no están por ahí reciclados. Sí, pero fue eso, usado. Ah, no. Qué parecido, weón. Van a pasar ahí, y se ve si van a pasar. Qué pasaron? Oh, Mari, qué muchacho, weón. Qué muchacho, weón. cuando ya cambiaste todavía está muy muy mojado todavía espectacular bueno I proper went for it mate, it fucking went No, but it's that I used one, I put one blando and I changed it to the turn Well, use the blando, you can reach it You're going to reach the end of the race Or the blando you're going to reach the end 20 laps Oh no, you're going for me The gap to teammate ahead is 51.5 seconds You're going to reach the end of the race Hello man Yo, what did I do? Tito You're going to reach the end of the race Ah, okay Okay Yo Ocito Después viene Tito, marito Que Dios me proteja Que Dios me proteja ahora Se fue pa... pa Drags Vergaron, estás buscando a morirte, wow Me voy por adentro, me voy por adentro A la piedra, aca Ufff Pero lleva la cena primero Doña ese tita agresión me gusto Y estoy esperando Aron que no puedo cruzar ¿Qué le pasó a Aron, marica? Aron está en soft, güo It's okay, it's okay, tuvo que trocar el que entra Y se volvió luego que se metió soft Todavía hay mucha agua en la pista, digo yo Tal vez en la racing line No, claro, está en una posición La red, chamarito Guille, también estoy yo, Guille, también estoy yo Yo le he quitado 20 segundos a Edu, Venezuela Vamos a ver si puedo llegarle Vamos a ver si puedo llegarle Ya recuerdo, Pete Ok, you're creating some breathing space Between you and the car behind by a few seconds Hola Hey, Yassir, ¿y qué está? ¿Se fue para coño? Ahí, a 30 segundos A ver El fin le tocó, le tocó Le tocaba ya su win No, 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 no me canta en victoria todavía Yo digo Erickson ABS La próxima carrera por Winners Club Te quito Winners Club El primero mejorar No, 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 no Yo no, 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 no Ay, tío ¿Quién viene del Red Bull ¿Quién viene detrás, quién? Tienes talento Iba, Iba La pit y te cago en la jugada Ay, coño Yo no puedo hacer nada por la pit Y bueno, perdón Me hubiese dicho felicitaciones Se está secando, señores Voy para la pit Dale, yo también estoy aquí Ok Ahora voy a entrar No, no ¿Qué pasó, maldito sea? Ay, se mató Tito en la entrada Maldita sea, guau No, y no pilló Fue la maldita computadora Maldita sea Marico, porque fue a entrar pit Si le di estar He dicho como que se fue a salir La maldita computadora Ay, pero para qué hiciste eso también Ajá, entonces, ¿entraste o no entraste? Ya, ya entré, ya entré Coño, para que tiene que cambiar el aerón Me imagino Ajá A para todocito, bueno Exceso fuel, we can turn up the engine to mix mode 3 If you need it, turn fuel to rich No se vayan a cagar, coño de madre Ahí les puse las estrategias Listo Listo, listo, vamos bien, vamos bien No te pongas a hacer pipi ahorita, marico Juegos tu carrera, marico En cincuenta vas a poner la computadora ¿Qué pasa, güagón? ¿De qué estás hablando? ¡Ah, recho! Bueno, pues me hago. ¿Qué hago, güagón? No, no me gusta que oriñe ahorita. ¡Juta madre, las pipi de mierda! No me gusta que oriñe ahorita, marido. Tienen que jugar su carrera. Bueno, esto es todo. 28 segundos a Edu. Vamos a ver si se puede hacer un... ¿Lo viste, Marco? Ok, stay clear of the Y-line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over to the track. Tito, ¿estás jugando o no? ¿Estás jugando? ¡Sí, marido! ¿Estás jugando bien? Ok. ¡Qué bueno, Tito! ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? Baby, estoy en la pista. ¡Sí! Idealmente voy a ir en frente de Tito y me voy a poriñe. Bueno, mamá, huevo, botas. Aquí viene Sarf. ¡Marico, no estaban listos! ¡No estaban listos! ¡What the fuck?! Marico, no estaba... Sí, me salió... Tenía la línea azul y todo. Debe ser que Santiago entró ahorita, marico. No, pero yo entré hace tiempo, o sea, ya se había salido. ¡Maldita sea! No estaba en listo, por favor. ¡Vamos, Tito! ¡Sáquale provecho! Tengo miedo, no tengo miedo. Dale, ponte duro, ponte duro. No, no lo pasé, güey. No importa, pero ponte duro, pero puedes pasarlo. ¡Vamos! ¡Gracias! Tito, ¿cómo vas con el Banco Santander? Negativo, marica. Wow, bueno, pendiente. Es 23.5 secas. Ay, sí. No. No. Porque este es un hijo de puta, marica. En la recta, Frank. No, vale. Vale, me estoy para la derecha. Dale, grafo. No, vale. No, vale. Te cagado, marica. Sí, sí, no cagado en realidad. Qué coño, está bien, está bien. No, no, no. Sorry, sorry, sorry. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep this up. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 I'm already in front. DRIVER EN FRONT Si Frank, ¿Y qué te pasó por adentro? Por adentro ¿Qué bajan? ¿Qué sankces Saxo? Ya se trata el raro ¿Qué qu chúng está gotten? ¿Por qué le el dinero lo haré Por qué las cosas Sansa, aproximando Si, cuidado con Guille, también está por aquí Si Dale, dale, dale Gracias, Guille ¿Qué pasa ahorita después de esta, Puro este? Dale, papito, tranquilo Aquí en esta recta, dale A la verga Marico, no me choques No, yo no te choques, maldito Fuiste tú contra la pared No, marico, solo Ese fui yo contra la pared de afuera Y tú la pared de adentro Nos fuimos los dos paredes incorrectos Erga, te fuiste No, no, tranquilo, tranquilo Por un momento pensé que quedara a la izquierda Entonces rocé la pared Pero después tú pegaste a la pared derecha Dale, no tengo daño Marico, no sé No, yo tampoco Exacto, creo que nada más estamos rozando la pared Un besito Besito amistoso Oye, perdí el día de Tuta madre Ok, gap ahead is 14.6 seconds Oye, perdí el día de Jés, Jés, no sé si Jés está en este grupo, casi loco. Jés, 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 Jés Jés, 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 J 20 segundos que me puedes ahorrar Yo pasé este llevando así No, lo tengo aquí al frente Ya, listo ¿Vas a llegar la S? Si, porque se echó para la izquierda Lo que se que se que se que estaena General Reguidade Lo sé, lo que intenta Lo que se si te precautions No, no, no self-pullido Discuta que... Están amargados... ¿Qué es eso? ¿Está pasando? Ah, tío, pero no te imaginas como me cagueo este Nunca me imaginé que iba saliendo un carro ahorita del hospital Si Jesús está aquí, gracias, man Driver en frente La recta, más fácil Llegó a la izquierda Dígan, químe Tîn, químe ¡Suscríbete! No se puede ver que es algo así. Ellos están casi poniendo por... ... los montaneros de Parque. ¿Quien viene ahí? ¿Qué tengo que pensar? Ellos. Pero es una movida arriesgada, por lo menos conmigo. ¡Ellos puede ver esa nero! ¡Ah, todavía está en el héroe! 49 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 50 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 55 56 55 56 66 57 57 Vámonos aquí, ya está heladilla Dale, ya voy Ay Me cagué Ay, man Eres tú, Erick, ¿no? Sí Dale, 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 dale Gracias, mi hermano Botas Ay, botas Esto botas ¿Cómo van los del alante? ¿Quién va primero, Erick? O sea, Erick lleva 20 Erick para ahorita y gana Bueno, tiene una vuelta rápida 1-4, vamos a ver qué puede pasar Porque a mí no me da la vuelta, ¿quién tiene la vuelta rápida? Marico, ese es un glitch, 1-4 Imposible que le vamos a quitar esa vaina ¿Quién? 1-4, pero fue un glitch No debería contar 1-4 Literalmente fue 1-4 Lo hice ahorita, 2-3 sectores por favor Y yo, ya en mí No me diste un carajo Y yo, bueno, no Ah, pero esto lo podremos corregir todo Sí Claro, Marico, pero... Pero, pero... Ahí se lo cree, por Dios Pero lo que... Todo el mundo tiene que tomarle una foto a tu vuelta rápida Para ver qué es lo que es Esa la vea al final de la carrera, Marico Sí, esa es la carrera Lo que pasa es que... Exacto, pero por eso Exacto, es que cada uno Como un screenshot de su vuelta rápida Y ya... No... Maron, ¿cuál es tu vuelta rápida? 1-3, 9-8 Ah, no... Soy más que tú ¿Es tu vuelta rápida, Erick? 1-3, 7 y algo Ah, no... ¡Mamá, que un huevo, pana! Ah, bueno... Si me lo vas a poner así Gracias a mi compañero, Marico No, no... We have 5 laps de pronto No, no... Dos segundos más rápido que mi vuelta rápida No, 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 no... No, 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 no No, no, no... Ay, papito ¿Qué te pasó, mapa? ¿Sí? Si Que dieron? No lo se Virtual 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 No quiero un drive-thru, no quiero errores, no quiero nada Exacto, no quiero nada ¿Vienes atrás Eric? Si, marido Voy por la... bueno, no se, marido Pero no, creo que me... Quédate, quédate, quédate 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 Aquí no, aquí no, Fran Ay, coño, la madre Ok, menos mal Verga, me cagué Ok, Eric Sí Ahorita después la oscura Y después de esta oscura, marido La recta que viene Vengo a la izquierda Por aquí, gala, también, gracias Si, gente Oh, Botas Yes, Cam Botas viene haciendo desastre desde que empezó la carrera, marido Si, Botas ha sido desastroso, bien desastroso No Nadie sabe por qué fue ese Virgo Fui yo, marico Alguien... eh... No sé si fue Pedro que me chupó por detrás Perdona, me pasaba en un blue tag Mierda, se se traió el Pedrito No sé si Pedro, es que salió Te pido a veces salió Ah, no Están habitados Perdón En la recta, ahorita Ahorita usted entra de atrás No, Pedro fue a Boxer Gracias Ah, pero yo creo que fue un Willem que se salió Eh, sí Se dio Se fue de directo para eso ah, edu está herido edu está herido drive behind no hay un par de distancia 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 ok P6, P6 Let's go, baby Oh, Guille, la madre No, Guille, ahí Hablame, brother, papi Papi, que estoy esperando que tú hagas un movimiento y yo te estaba siguiendo No, marico, estoy súper rezagado, marico, nada más dime, marico, parte Yo me freno, marico ¿Tienes bien, Guille? No Marico, le estaba... Se me jodió la wey, Maron, ya no te atacó más Cagona, estaba cagado, vamos a atacar 5 segundos Marico, sí, me corté 4 segundos Marico Es que yo estaba burro de negativo, marico, tuve que jugar en línea un rato 54, voy a atacar tuyo, Marico Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Vamos, Tito, buena... Buen resultado para... Vamos, Tito, la carrera no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Hasta que se acaba, exacto La recta, la recta, la recta Uy, voy a Mapa En la próxima recta, mi brother, aquí Mapa, déjame pasar Sí Señores Por fin, se viene la primera victoria de Red Bull Felicitaciones, papi Felicitaciones, Eric Felicitaciones, Paco Gracias, gracias Te le falta una vuelta, pero felicidades Gracias, brother, gracias Quisiera ser como tú cuando me crezca No voy a ser como los fans del internet, que sacan las... Celebran antes de tiempo Señores Última vuelta No creo, no creo, Marico No me recuperé de la primera curva De la primera vuelta, no, de la coñaza Y luego... Y luego... Si se pone a ver la Juve, no afecto casi nada No ¡Ay! ¿Quién es ese? ¡Ay, Eric! ¡Ay, Eric! ¡Qué arriesgado eres, güo! Fue por un pass-lap, Iván Por lo sobrado que está cuando te pasaste arriesgado La cagada, Marico Yo estaba en esa posición cuando tuve que volver a cambiar el caucho Porque me pusieron los blandos otra vez En lluvia Que solo ustedes me vieron estacionado ¡Ay, no, ahora! Se viene el hondeo de la bandera, cuadros ¡Y Red Bull! ¡Sí! Excelente, excelente, compañero Tienes que sumar ahí, Marico Tienes que sumar ahí, porque estamos dependiendo de ti Recuerde que yo soy... Algo Tienes que sumar ahí Tienes que sumar ahí ¡Carib going! ¡Tienes que sumar ahí! A usted le pareció que la carrera terminó A mí si, Marico Y yo no puedo ni manejar Tienes que sumar ahí Tienes que sumar ahí Tienes que sumar ahí Tienes que sumar ahí Pero creo que con los penaltis me mudo. Ay, qué jodas. Aquí estamos. Si no... Si no es el mejor del win te paso, porque terminé a dos segundos. Sí, 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 sí. Es que sí, en gran, bien. Muy bien, güey. Buena Eric. Buena Eric, felicidad. Buena, buena a todos. Buenas noches. Vamos a ver, estaba ahí más antes. Toma tomo un trago, güey. Que la que le quedó el quinto, güey. Ey, pasen la transmisión del pana, que la voy a ver completica hoy en la noche. Está en el WhatsApp, pero está en el WhatsApp. Ah, coño. No, 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 no. No, pero que quedé tarde porque creo que me pasaron los penaltis. Vamos, güey. Sexto lugar, chico. Yo, perro. Oh, goanazi. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El equipo Haas Me jodió el penalti It was an awesome race I need to see that bro How was it? How was it Nico? How was it? I got the fastest lap too bro I got the fastest lap also You sure did? The other one was a glitch Yeah the 1-1-0-4 was It was just a glitch Holy shit I did 4 stops Thank you bro Thanks man Thank you very much Mary Quintero Yeah she's one of our friends Hey Mari Saludos Thank you bro Oh thank you Well thank you everyone Peace Hey Nico Thanks for joining us today I appreciate the Your broadcast